Yo no voy a encontrar su carta, ni usted tampoco, ¿sabe quién? ¿Quién? ¿Qué le parece si nos demos un poquito para acá? Por el peligro que va a haber. La carta la va a encontrar mi serpiente venenosa. Le dije y no me la creía. ¡Gritos todos! Vamos a destaparla. ¡Gritos todos! Tranquila, señora. Dije gritos, nomás gritos. Ok. Vamos a meter las cartas en la canasta para que la serpiente la encuentre. Por aquí tiene que andar su carta, no sé cuál es. Usted la metió, la escondió. ¿Se acuerda cuál era su carta? ¿Sabe usted qué comen las serpientes? Señoras. No, ¿cómo que señoras? Ratones. Ratones. Aquí tenemos un ratón. ¿Le tiene miedo a los ratones? Sí. Yo también. Aquí se... Tómela de la colita, así. Para que la serpiente encuentre su carta, hay que darle alimento. Ajá. Así que, démosle alimento. No, mago. Démosle alimento. Aquí está, si es su carta. Si es su carta. Si es... ¡Apláuale! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!